¿Podemos estar contentos esta semana? Porque eso es un vaivento, siempre lo has dicho. Hay momentos para la esperanza, momentos para el optimismo, después llega un pequeño bajón. Seguramente lo más difícil es digerirlo todo sin saber si se progresa o no. ¿Pero podemos hoy estar más contentos? Sí, sí, sí. Hemos pasado una temporada un poco durita, porque las operaciones han sido muy agresivas y no sabíamos cómo ibas a responder Quique. Y bueno, como con él todo es así, cuando te dicen puede que pase, pasa. Ya. Pero bueno, hoy podemos decir que va fenomenal. Disculpa, me pregunté, ¿él sabe que cuando lo van a operar, él sabe el paso que va a dar? ¿Se lo explicáis? Bueno, es que él ve una bata blanca o verde y ya está de los nervios. Bueno, es normal. Y además empieza, él participa mucho, no habla, pero se hace entender, se comunica de otra manera. Pero es llegar a los hospitales y hace así. Como diciendo a mí que si yo me quedo así, es que no me van a decir nada. Pero la última operación fue especialmente difícil para Quique y además luego tuvo un posoperatorio también complicado, ¿no? Sí, sí. Se le fracturaron los fémures de forma espontánea y además fue horrible porque, claro, él gritaba de dolor y no sabíamos qué pasaba. Nos dimos cuenta en urgencia cuando nos dice el médico quitarle el pantalón para ver, ¿no? Para revisarlo y nos damos cuenta que la rodilla la tenía aquí. ¿Y eso cómo ha podido ser? Pues mira, porque normalmente si no te mueves tus huesos sufren. No tienen todo el calcio, no están suficientemente fuertes y en el caso de él, el posoperatorio fue muy largo. Entonces, él ya no tenía movilidad de antes. Más los tres meses que estuvo de cama, pues sus huesos estaban débiles. Y luego, en la operación le tocaron músculos que era parte de la operación. Y esos músculos tenían espasmos, daban constantemente tirones. Entonces los mismos músculos rompieron los huesos. Desgarraban, claro. Sin embargo, ahora parece que tenemos esa buena noticia que viene de un robot, digámoslo así, que se llama Locomath. Es algo realmente costoso, creo que tiene un valor muy elevado, cercano a los 450.000 euros. Pero ha sido posible contar con todas las ventajas de ese robot que va a permitir, primero, renovar, fortalecer masa muscular, después intentar ya que se ponga en pie y que dé algún pequeño paso. Eso hace un tiempo era impensable. Sí, bueno, esta máquina que se llama Locomath, él la lleva haciendo bastante tiempo, pero como no tenía las piernas en condiciones, pues no avanzaba. Ahora que está con la operación y que se está recuperando poco a poco, claro, la postura es mucho mejor. Él ya tiene registrado en su cerebro lo que es dar un paso hacia adelante para caminar, así que estamos encantados. Y justo después de la operación ha tardado un poquito en volver a subirse a la máquina, pero mira, ahí está. ¿Y tiene que subirse durante muchos días consecutivos, un horario muy rígido? Bueno, no, en esto los terapeutas son bastante consecuentes un poco con el desarrollo del niño. De hecho, me han dicho, por favor, ¿podemos hacer un programa que nos permita flexibilidad? Porque, claro, tú llegas y dices, pues quiero que mi hijo haga esta terapia y tantas sesiones de esta máquina o de esta otra. Pero ellos son los que saben. De todas formas, no solamente Quique puede beneficiarse de ese instrumento. Tú, como presidenta de la Fundación Bertilos Borne, también has tenido ese honor de poder facilitar maquinaria que hasta ahora era inviable a otras muchas familias. Hay 2.000 familias que están en esa fundación, ¿no? Sí, nosotros atendemos en la fundación alrededor de 2.000 y algo, porque el crecimiento va muy rápido. Pero esta máquina justo pertenece a un centro que se llama Nipase, que está en Guadalajara, que también es fundación, del que se benefician muchísimos niños. Vienen de todas partes de España a Guadalajara a hacer este tratamiento. Tú has dicho que nunca te habías imaginado, o sea, lo fuerte que es tu hijo, incluso que él es como incansable, que hace terapias, que está todo el tiempo y que él aún más y más, o sea, es como si él mismo quisiera, ¿no? Dar pasos adelante. Con Quique pasa algo súper curioso. Tú lo ves y muchas veces se le nota que está cansado y le dices, ¿quieres descansar? No. No. ¿Te duele? No. Somos nosotros los que tenemos que ponerle un poquito de freno porque él no mide, él quiere siempre y además cuando hace algo nuevo y ve que le sale bien, pues claro, lo quiere hacer todo el tiempo. Claro. Pero hay que dosificarlo. ¿Y tiene amigos? Sí, de hecho, en el vídeo no se escucha el audio, pero en la máquina se oye un niño por detrás que está diciendo, Quique, Quique. Qué bueno. Y él se siente bien, ¿no? Claro. Tiene su pandita. Sí, sí, sí. Fabiola, con este trabajo de titanes, pues sois titanes en la fundación, estáis anunciando y diciéndole al público y a muchas familias que sí se puede, está clarísimo. Ese es un poco el objetivo también, de mostrar a Quique. Hay veces, bueno, ya sabéis cómo van las redes sociales, ¿no? Hay veces que lo critican todo y muchas veces cuando pongo vídeos de Quique sí que hay alguien que dice, oye, ¿por qué lo muestras tanto? ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, sí, sí. ¿No lo puede criticar? Sí, 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 hay gente que lo critica. Sí. Pero Bertín dijo claramente que lo improcedente sería esconder todo eso, ¿no? Claro, ese es el tema. Que no solo no lo vamos a esconder, por supuestísimo, sino que además Quique es inspiración para muchos otros niños. Claro. Y hablabas de las familias que van allí, ¿no? 2000, ¿no? Decías, 2000 familias. Bueno, es que, mira, nosotros somos una fundación muy particular, porque no somos un centro de atención, nosotros somos una fundación itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Que nos movemos, el equipo profesional trabaja con las familias en la ciudad donde vayamos. Ah, qué bueno. Y vamos a siete ciudades de momento. A siete. Con idea de seguir creciendo porque queremos abarcar más y ayudar a más. Y la relación con los otros padres, madres, imagino que será también... Es súper cercana. Yo voy a todos los talleres. Hacemos talleres los sábados. Una vez al mes o a veces dos. Y yo voy a casi todos. Claro, pero no todas las mamás, seguro, han tenido la idea tan clara como tuviste tú. Cuando nació Quique, os dijeron a Bertín y a ti, bueno, a la que llegue la primera enfermedad seria, el primer contratiempo, seguramente Quique no podrá sobrevivir. Vosotros tuvisteis muy claro, muy claro, es más, daban una esperanza de vida cercana a los dos años, si no recuerdo mal. Con esas familias con las que te relacionas, imagino que también habrá madres que a lo mejor estarán, porque te lo han dicho, deseando que su hijo tenga otro final. Porque creen que así lo van a proteger o lo van a liberar, ¿no? De tanto sufrimiento. Bueno, esto es... ¿Tú qué les dices a estas madres? Es que, bueno, yo creo que más que a las madres se lo diría a los médicos. A los médicos. Los médicos no solo dan diagnósticos, dan pronósticos, por favor, que no. Que no, que no hay que hacer de rapel, y sobre todo con el cerebro. Es que el cerebro está todo por descubrir. Yo creo que con la mejor intención, porque no creo que ningún médico lo diga por hacer daño a una familia, ¿no? Pero sí es verdad que se ha demostrado que muchos casos donde se han puesto en el peor de las situaciones, de los desenlaces, luego se han llevado sorpresas. Claro. ¿Ester? Sí, bueno, es que además es verdad que los médicos a veces es como que te frenan ellos, ¿no? Porque, bueno, yo, claro, nada quiero de comparar, ¿eh? Pero bueno, es verdad que en mi caso a mí me pasaba... Con tu accidente. Claro, con tu accidente era como que no hagas esto, no vayas aquí, no te pases, no, 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 no. Y además encima cuando vas a decir, oye, mira, que es que quiero avanzar un poco más. Hombre, es que para lo que tienes o para lo que has tenido, conténtate. Pero no hay que contentarse, ¿no? No, hay que luchar. Esto tiene que ser una guerra diaria, ¿no? Hay que luchar. Y sobre todo, mira, hay una cosa súper importante y es que cuando te dan el diagnóstico y son pequeños, esa es la fase donde hay que darlo todo. Es cuando más hay que luchar. Porque mientras estén pequeñitos, siempre hay más posibilidades de recuperarlos. Claro. El problema es que ya, por ejemplo, en el caso de Quique, todo es mucho más lento. ¿Por qué? Porque él ya ha conseguido mucho desarrollo, ¿no? Y todavía vamos que nos queda mucho por hacer. Vosotros abordáis temas, bueno, difíciles también, ¿eh? Como por ejemplo la sexualidad, la adolescencia, la psicología. ¿Vosotros habéis necesitado ayuda psicológica como padres y como pareja? Mira, yo al principio no, pero sí ha habido varios momentos en los que lo he necesitado. Porque además yo creo que está muy estigmatizado el tema de ir al psicólogo. No estamos locos por ir al psicólogo. Son personas que nos dan ayuda y consejos para hacer un poquito mejor las cosas. Sí que la hemos usado. Y cuando por la mañana reconoces que hay días en los que no te levantarías. Por las mañanas estamos con vosotros. ¡Hola a las mañanas! Espero ayudar. Pero en esas mañanas... ¡Estoyunando! En esas mañanas en las que todo se ve un poquitín más negro y a veces tú dices que despotricas y hasta reniegas. Al final la fuerza de dónde sale. Porque luego tú tienes que transmitir también esta fuerza a otras muchas familias. Luego no puedes como presidenta, porque es que Fabiola es la presidenta... Bueno, le he quitado el puesto a Bertín, tengo que decir, que hasta hace poco era él. Era una fundación con presidente y ha llegado... La presidenta está nuestra. La presidenta está nuestra. La presidenta está nuestra. Claro que sí. Esa fuerza a ti no te puede faltar. Bueno, yo siempre digo que cuando nos decís que somos súper mamás, nos ponen una mochila súper pesada. Cuesta llevarla. Sí. 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 Gracias.